En otro tema, economistas advierten que la credibilidad del Banco Mundial depende de un hilo ante las revelaciones de su jefe al admitir que alteraron la calificación de Chile durante el gobierno de Bachelet sobre la competitividad. Shaira Castillo nos amplía en directo adelante. Saludos, pues así es. Un escándalo a nivel internacional es lo que ha generado las recientes declaraciones del economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer. Economistas consultados advierten que la entidad debe abocarse a una profunda investigación para determinar las verdaderas intenciones en el cambio de metodología utilizado para la medición de la competitividad en Chile. Evidentemente que eso es no solamente un escándalo, sino una pérdida de credibilidad para el Banco Mundial, que debe en estos momentos estar haciendo una profunda investigación para efectivamente determinar cuáles fueron las causas que motivaron ese tipo de acción. Porque pueden haber varias avenidas. Una puede ser que haya sido una decisión individual y habría que ver las motivaciones que ese individuo tuvo para hacer ese cambio metodológico. No es criticable siempre y cuando los cambios estén claros, siempre y cuando la metodología sea transparente y siempre y cuando se le dé a cada una de las metodologías el suficiente tiempo como para que se pueda comparar la evolución del país con indicadores estables. Y es que el economista en jefe del Banco Mundial hasta se disculpó con Chile ya que las mediciones del Doin Business pudo haber estado contaminada por motivaciones políticas, lo que Michelle Bachelet calificó como grave a través de su cuenta de Twitter exigiendo una profunda investigación. Esto da la información que tengo. Por el momento retorno al estudio.